Atención Santiago, República Dominicana. Los pastores Giovanni y Sondiramides te invitan a dos noches de sanidades, milagros y liberación. Los días 4 y 5 de julio. ¡Cancí fuerte! ¡Suéltala! ¡En el nombre de Jesús! ¡Se va! ¡Se va! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Se va ahora! ¡En la red! ¡Suelta ahora! ¡Suelta ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Suelta! 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 ¡Suelta la mira! ¡Suelta ahora! ¡Suelta! ¡Suelta ahora! Te esperamos en el kilómetro 8 y medio carretera Janico, calle Rafael Jiménez, número 77, La Charcas, Santiago. Y este evento está oficiado por los apóstoles Carlos y Sor Ángel de los Santos. ¡Te esperamos! ¡Sí! Gracias.